El ángel Gabriel fue enviado por Dios a lo grande que estaba por su ser A una mujer llamada María de la ciudad de Naza Le dijo no te amas, gracias a Dios hay adonde Dios Un hijo darás a la luz, lo llamarás Jesús Será grande, hijo del Altísimo y reinará para siempre El Señor Dios le dará en el trono y su reino no tendrá fin Te la preguntó ¿Cómo puede ser? Si no soy nada especial Pero sé que para Dios no hay nada imposible, hagas el mío y su voluntad El ángel le dijo su espíritu está sobre ti Y el fruto que llevas, santo será Será grande, hijo del Altísimo y reinará para siempre El Señor Dios le dará en el trono y su reino no tendrá fin A mirarte con sangre, príncipe de paz Será grande, hijo del Altísimo y reinará para siempre El Señor Dios le dará en el trono y su reino no tendrá fin Será grande, hijo del Altísimo y reinará en el trono y su reino no tendrá fin Será grande, serás grande, reino no tendrá fin Será grande, hijo del Altísimo y reinará para siempre El Señor Dios le dará en el trono y su reino no tendrá fin Será grande, hijo del Altísimo y reinará para siempre El Señor Dios te dará el rono y su reino no tenga fin El Señor grande, Hijo del Altísimo y bailará para siempre El Señor Dios te dará el rono y su reino no tenga fin